Hola que tal amigos, como están? Mi nombre es Maribel Agüelo Rojas y pues este es mi primer video en Youtube que estoy haciendo porque a mi me encanta, me fascina la cocina y pues es mi pasión, voy a preparar el rico y delicioso arroz con pollo que es una comida pues este, típica de aquí de Perú y pues empecemos, empecemos, les voy a dar los ingredientes los ingredientes para el arroz con pollo son los siguientes tenemos el arroz, pollo, tenemos también el choclito la cebollita picadita en cuadraditas, aceite, tenemos pimienta, comino, pimentón, sal ayinomoto al gusto, arveja, tenemos el ajo, zanahoria, chicha también es opcional chichita de jora y el culantro y la espinaca en una olla añadimos el aceite añadimos los pollitos que ya están con sal para dorar un poco cuando ya vemos que está doradito le damos una volteadita le damos una volteadita a todo el pollito y esperamos también que se fría también con unos ratitos cuando ya esté listo retiramos los pollitos en la misma olla añadimos la cebollita la cebollita una vez que esté listo doradito la cebollita añadimos los ajos pimienta comino sal y el ajinomoto y pasamos a comer una vez que esté bien doradito los ingredientes que ya pusimos añadimos el culantro y la espinaca también la chicha añadimos tapamos para que hierva, esperemos que hierva una vez que hierve añadimos la este la arvejita zanahoria choclo tapamos para que de un hervor pollo tapamos para que de un hervor nos fijamos está hirviendo dejemos que hierva por unos 10 minutos más para añadir el arroz pasados los 10 minutos añadimos el arroz ya está previamente lavado movemos combinamos todos los ingredientes y dejamos que se seque el arroz por lo menos 10 minutos tapamos una vez hierva el arrocito añadimos el pimentón y bajamos el fuego muy importante para que no se nos queme y tapamos bueno ya tenemos listo el arrocito con pollo ahora procederemos a hacer así me quedó mi arrocito con pollo riquísimo yo lo voy a acompañar con la ensaladita de palta si desean también ustedes lo pueden acompañar con una guancainita bueno y nos vemos en el próximo video gracias a todos ustedes gracias a todos gracias a todos y Gracias.